La siguiente pieza que vamos a bailar es la Jota de los Remeneos. Es una Jota que se caracteriza por su ritmo rápido y vivo, por lo tanto es una Jota muy rápida y procede del pueblo de Felicientos de Madrid. La Jota de los Remeneos 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 La Jota de los Remeneos